Vamos a revisar el procedimiento de la cuantificación de hormona de gonadotropina coriónica humana fracción beta en suero con el equipo Fanker. La mezcla de trabajo en este caso van a ser 20 microlitros de suero de la paciente en el bófar de extracción correspondiente a la prueba. Se mezcla por inversión unas 10 veces para asegurar la homogeneidad de la prueba. En este caso la prueba de gonadotropina coriónica cuantitativa pues también contiene un sobre metálico que va a contener el cassette y el chip con los datos de calibración. Una vez mezclada la solución de trabajo pues vamos a sacar nuestro cassette del empaque metálico. Es importante sacarla justo cuando lo vayamos a utilizar y no se quede así en el ambiente. Vamos a agregar 75 microlitros de la mezcla previamente realizada y depositarla en el pocillo correspondiente al igual que como en otras pruebas. Se coloca el volumen y observamos que empieza a correr como una placa de inmunocromatografía. Es preciso recalcar su linealidad va de 2 a 200 mil unidades sobre mililitro de gonadotropina coriónica. En dado caso de que sospechemos que una paciente puede llegar a tener más o cuando obtengamos un resultado mayor a 200 mil, aunque el inserto no habla nada de eso, pues podríamos hacer una dilución 1 a 2. Ahora bien, si es la primera vez que realizamos este test, pues tenemos que leer el chip en la posición de ID Card, seleccionando leer ID Chip. Una vez leído con éxito le damos que sí y aseguramos que esté seleccionado suero o plasma. Para este entonces ya está en funcionamiento nuestro cronómetro que va a marcar 15 minutos. Una vez culminado el tiempo de incubación, vamos a introducirlo en el equipo con la flecha hacia adelante. En este dispositivo, vamos a topar y le colocamos en iniciar examen y vemos que entra el cassette y empieza a cargar la información para dar el resultado. En este caso fue de 82 mil 710 mil unidades por mililitro.